Colombia registró 5.573 casos nuevos de contagio y suma 90.319 casos activos. El número de recuperados llegó a 606.925. El Instituto Nacional de Salud confirmó 199 decesos contabilizados en los últimos días. La cifra total de fallecidos asciende a 23.123. Las cifras en Bogotá se mantienen por debajo de los 2.000 nuevos contagios con 1.720 casos. Le sigue Antioquia con 1.337 y Valle con 501. De esta manera, Colombia alcanza los 721.892 casos de COVID-19. De acuerdo con el informe, se hicieron un total de 22.386 pruebas PCR y 7.815 de antígenos. El Instituto Nacional de Salud